Buenos días, vamos a ver cómo se gestiona la concurrencia en Node.js. La concurrencia se ejecuta a través del bucle de eventos que va en un único hilo de ejecución. Al arrancar el proceso se ejecuta el programa principal que programa a los manejadores de eventos y a partir de entonces ya sólo se atiende eventos a través de esta cola de eventos de aquí. Si nosotros vemos este escenario que tenemos programado aquí tendríamos un programa principal que es esta primera parte que acabaría aquí su ejecución, ese es el programa JavaScript que se ejecuta donde se han programado algunos manejadores de eventos. Durante su ejecución ocurren el evento A y el B, por eso al acabar cuando llega a este punto de aquí la cola está en este estado, está en primer lugar el evento A que es el que ha ocurrido primero y en segundo lugar el evento B. Por eso el manejador de eventos lo que hace es llamar al manejador del evento A pasándole los parámetros asociados al evento A que pasa a ejecutarse. En el momento que lo atiende lo borra de la cola como es obvio. Durante la ejecución pues quedará sólo el evento B hasta que surja un nuevo evento como ocurre aquí el evento C y en ese momento pues este evento pasará a estar en la cola detrás de B. Al acabar cogerá el evento B y pasará control a su manejador. Por eso el evento B se borrará de la cola y el manejador del evento B se ejecutará. Al llegar al final ya sólo queda el evento C en la cola y pasa a ejecutarlo. Como al llegar al final del manejador del evento C no hay ningún otro evento esperando en la cola, el hilo de ejecución o el manejador de eventos, el bucle de eventos, cede el procesador al sistema operativo que sigue haciendo otras cosas y hasta que no llegue a algún otro evento y entre en la cola no pasará a ejecutar su manejador. Este hilo se queda esperando aquí digamos bloqueado a que venga algún otro evento. Cuando venga el evento D pues este evento D llegará por aquí por la cola y en ese momento se disparará y comenzará la ejecución de nuevo. Pero mientras tanto el soporte de ejecución de Node.js sólo ha consumido los recursos de un hilo de ejecución para atender a cualquier cosa, cualquier número de clientes o de elementos que esté manejando el sistema. Vamos a ver un poco más en detalle cómo funciona este ordenamiento en la atención a eventos. Vamos a ver a través de este programa que lo primero que hace es programar un temporizador, un único evento que se ejecuta a los dos milisegundos y que al ejecutar se ejecuta este manejador que saca por consola el mensaje evento A. A continuación programa otro evento que es un temporizador que vence en tiempo cero, o sea vence nada más programarlo, que tiene un manejador que saca el mensaje evento B en el momento que ocurre. Por eso digamos con estos mensajes íbamos viendo en qué orden van ocurriendo estos eventos. Después programa un tick. NextTick es un método de process que se invoca directamente en el objeto process del entorno y que lo que hace es programar un evento prioritario, los ticks son más prioritarios que los eventos normales y los adelanta. Por eso cuando programemos este tick, este elemento asociado que no tiene nombre se meterá aquí dentro, delante, delante del primer evento que hayamos metido, el evento A con mayúscula este que hemos puesto aquí o el B, vamos el que se haya metido antes. Entonces ese será el tick D y el manejador asociado a ese evento cuando se ejecute simplemente sacará por consola tick D para que sepamos cuál de los eventos se ha ejecutado. Después programa otro evento que es tick E, ese vendrá justo antes del tick D, entonces el primero será el D y el segundo será el E y después serán pues los que estos dos de aquí dependiendo del orden en que se vayan introduciendo en la cola. Y antes de acabar lo que hace es sacar por consola este mensaje, por eso este mensaje es el único que sale por consola, porque todos estos salen a través de manejadores de eventos. Entonces la ejecución del programa principal no se interrumpe hasta que finaliza, una vez que finaliza ya pasan a ejecutarse los eventos. Por eso aquí en la ejecución lo primero que vemos es fin del programa principal que es el último mensaje del programa principal, después vemos tick D que es el primer tick, tick E que es el segundo tick, después evento B que es el evento que sale en tiempo cero porque ese se mete inmediatamente en la cola después de estos dos ticks y al final evento A porque ese tarda dos milisegundos en entrar en la cola, porque el evento no entra en la cola hasta dos milisegundos después de haber sido programado. Node.js debido a este mecanismo garantiza exclusión mutua en la ejecución de los manejadores y por eso es muy sencillo de programar, porque los manejadores de eventos se ejecutan en serie. La gestión de la cola garantiza exclusión mutua en el acceso a todos los objetos que estén compartidos entre los manejadores y por eso no necesitamos ni zonas críticas, ni monitores, ni semáforos, ni todos estos mecanismos tan complicados de los lenguajes de programación concurrente, porque nunca se nos va a partir un manejador en mitad de su ejecución y entonces podemos considerar que hasta que no acaba, digamos, nadie va a interrumpirnos y hemos dejado ya todo el Estado en una situación consistente. Vamos a ver un ejemplo de exclusión mutua que es lo más próximo a la exclusión mutua de los lenguajes tradicionales, aunque es un poco artificioso. Tenemos una variable compartida que es esta variable de aquí, la variable tiempo que se programa con el valor inicial 6.000 y tenemos dos ejecuciones en paralelo de eventos o concurrentes de eventos, la que crea este intervalo periódico y la que crea este intervalo periódico. Los manejadores hacen exactamente lo mismo, restan a la variable tiempo 1.000 unidades y vuelven a guardar su contenido, es decir, actualizan el valor. Este tipo de instrucciones son las que dan problemas en las zonas críticas y hay que aislarlas con zonas críticas, los lenguajes concurrentes porque, digamos, para esto hay que leer la variable de memoria, hacer la operación y volverla a guardar. Si se interrumpe el programa en el momento en que se ha leído pero no se ha guardado todavía pues es cuando aparece la inconsistencia. Aquí no va a ocurrir nunca esto porque este manejador se ejecutará sin interrupción de principio a fin, por eso nunca se interrumpirá aquí a la mitad. Después de esto saca el mensaje de que el hilo a ha consumido 1.000 unidades y después mira si la variable tiempo ha llegado a 0 y si no ha llegado a 0 pues no hace nada, si ha llegado a 0 lo que hace es un exit, con lo cual la ejecución de este programa finaliza porque hace un process exit, el process es el proceso donde se ejecuta Node y al hacer exit pues el proceso hace un exit y acaba y aquí le podríamos pasar un código de exit como se reutiliza, se ocurre en unis. Este otro es exactamente igual, por eso como se proba un poco después pues ejecutará siempre un poco después y por eso vamos viendo estos mensajes en esta secuencia. A consume 1.000 que es el primer evento de aquí, B consume 1.000 el primer evento de aquí, de este evento periódico, A vuelve a consumir 1.000 segundo evento del primer hilo concurrente, B consume 1.000 segundo evento de este segundo hilo concurrente, A consume 1.000 y B consume 1.000. En este momento ya se ha llegado a 0, se hace este exit y el proceso finaliza. Aquí siempre tendremos la misma ejecución porque no hay inconsistencia. Si hubiese alguna de estas actualizaciones inconsistentes donde se rompon la otra, podríamos tener más eventos de los seis que debería tener el proceso este, pero nunca va a ocurrir debido a esta característica de que la ejecución se controla siempre con exclusión mutua. Vamos a ver el bloqueo. El bloqueo en Node.js es también algo que está bastante controlado. El bloqueo es un problema importante en la relación concurrente porque un programa una parte de él deja de ejecutarse esperando a que otra parte acabe, porque están esperando en semáforos de estos que nunca se van a poner en verde, porque están esperando mutuamente a que el otro lo ponga en verde. Esto en Node.js es imposible que ocurra porque no tenemos semáforos ni tenemos mecanismos de bloqueo, tenemos simplemente ejecución en serie de callbacks. El único problema de bloqueo que puede ocurrir es el bloqueo por inanición o por starvation como se conoce en inglés y es que un manejador de eventos, el problema principal, consuma todo el procesador, o sea no finalice nunca. Node.js está hecho para que los manejadores de eventos sean cortitos y finalicen muy rápidamente, de forma que los eventos se vayan interponiendo y de esa forma pues cuando uno está diseñado así se atiende muy bien a todo lo que está pasando. Pero si algún callback se no puede finalizar y llega o hay un error entonces y consume todo el procesador y nunca acaba, los demás se quedarán bloqueados como ocurre aquí en este evento, o sea este callback ya consume por siempre el procesador, llegarán eventos, eventos y bueno hasta que desborde la cola y el sistema pues aborte la ejecución. Por eso los servidores Node.js son tan eficientes, porque los servidores tradicionales manejan normalmente una hebra, un hilo de ejecución por cada cliente que atienden o cada que están atendiendo, por eso consumen muchos recursos y los servidores son mucho más lentos, casi todos ellos, Apache, Tomcat, PHP, Ruby on Rails, Django, ahora están sacando versiones de eventos que imitan el modelo de eventos de Node.js que son más eficientes pero no llegan todavía a la eficiencia de Node.js porque Node.js tiene los eventos en su misma estructura. Node.js y Express que es el software que vamos a ver se manejan por eventos y entonces un callback puede atender a muchos clientes y esto hace que los servidores sean muy eficientes, tenemos básicamente como mostramos aquí abajo digamos pues manejadores de eventos ejecutándose de forma entrelazada, mientras que en los servidores tradicionales orientados a hebras pues para atender por ejemplo una transacción HTTP, pues hay una hebra que se queda bloqueando, cuando llega el request se está generando la respuesta, está bloqueada esta transacción de la respuesta, entonces envía la respuesta y así sucesivamente. Entonces esto otro es mucho más eficiente y se han hecho medidas de servidores que programando lo mismo son de 10 a 100 veces más eficientes que con estas técnicas tradicionales. muy bien y con esto acabamos este tema, muchas gracias.